Sin gripe, con Gripex. Gripex presenta el Flash Informativo de Radio América. Nacionales. Los empleados del sistema sanitario del país suspendieron las acciones de protesta implementadas este día, mientras una comisión técnica continúe la negociación con autoridades del gobierno para lograr un acuerdo de incremento salarial. Las asambleas informativas continuarán el diálogo el próximo miércoles. El representante de los enfermos renales del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Daniel Mayrena, denunció que una empresa está dando mal servicio de tratamiento, impactando en el índice de mortalidad en la unidad de hemodiálisis en los últimos tres años. Internacionales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles no entrar en pánico ante el desabastecimiento de gasolina en el país, provocado por la estrategia para combatir el robo de combustible conocido como huachicol. Deportes. El delantero catracho, Anthony Lozano, anotó su primer gol del 2019 y logró el empate del juego por la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El Choco arrancó en el once titular del partido. Entretenimiento. Lucero disfrutó de las fiestas disembrinas en familia, durante las cuales cocinó pavo, romeritos, bacalao. De momento está dedicada a la promoción de su disco Más Enamorada con Banda, por lo que la actuación está descartada. La actriz y cantante habló, entre otras cosas, del tema de que su hija grabó con Manuel Mijares y negó los rumores de boda con su novio, Mitchell Curie. Desde el Centro de Noticias de Radio América, esta es la información más importante del día. Sin gripe con Gripex. Gripex presentó el Flash informativo de Radio América. Si quieres conocer más de estas noticias y toda la información actual y confiable, sintoniza Radio América y busca nuestra página web www.radioamerica.hn.